En el primer día del Año Nuevo, una importante cita reúne a cristianos locales y también a peregrinos en la Concatedral de Jerusalén para celebrar la maternidad de María Madre de Dios y la Jornada Mundial de la Paz. También un grupo de scouts de Francia participaron en la celebración. Mons. Pierre Batista Pizzabala, administrador apostólico del Patriarcado Latino, junto a autoridades religiosas de Tierra Santa. Mons. Leopoldo Girelli, delegado apostólico para Jerusalén, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Mons. Jacinto Marcuzzo, vicario patriarcal para Jerusalén, Mons. William Schaumali, vicario patriarcal para Jordania, Mons. Kamal Batish, Padre Bernard María Alter, Abad Benedictino de la Iglesia de la Dormición, Padre René Hascot, Abad Trapista del Atún y docenas de sacerdotes de diferentes comunidades religiosas. La acción política y el reino de Dios ha sido el tema de la humilidad de Mons. Pizzabala. El Señor, al nacer entre nosotros, ha puesto sobre la tierra el inicio del reino, y nuestras ciudades son el lugar en el cual el cristiano construye con su acción el reino de Dios. El reino es todo lo que da expresión a la gran novedad cristiana, no solo a nivel personal, sino también social. Mons. Pizzabala ha subrayado también que política es todo lo que construye la paz en la defiende, regulando y organizando con sus específicos criterios la vida social de la ciudad. La buena política está al servicio de la paz. Es el tema del mensaje del Papa Francisco para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz. Vi benedica il Signore e vi custodisca. El reino de Dios no es una ciudad construida, sino una ciudad siempre en construcción, porque subsiste en las relaciones entre los hombres. Por ello, construir el reino de Dios significa construir en las ciudades donde vivimos, en nuestra realidad humana, relaciones siguiendo las enseñanzas de Jesús. Por ello, dignidad, igualdad entre hombre y mujer, justicia y perdón. Cuando trabajamos por estos valores, construimos el reino de Dios. Tras la celebración, los participantes tuvieron un momento para intercambiar felicitaciones por el Año Nuevo. En el corazón, el recuerdo de la bendición del Libro de los Números. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te dé la paz. Mi deseo, sobre todo a nuestra Iglesia de Jerusalén y de todo el mundo, es que seamos buenos políticos. Es decir, personas que saben construir en su ciudad el reino de Dios con la fuerza que solo el Señor puede dar. Gracias a vos.